Hola, hola y bienvenidos un día más a OnlyDani, yo soy Dani y el día de hoy te voy a enseñar a hacer estas bolitas como racimos con avalorios o perlas o Shakira o cualquier piedrita que tú tengas y quieras utilizar para hacerlos, los puedes usar en aretes, en broches, en bolseras, en collares, etc. Si quieres ver como lo hice, quédate a ver el video, vamos a comenzar. Para cada bolita que vas a hacer vas a necesitar 12 avalorios, yo voy a usar estos dos para mostrarte como se hacen, también vas a necesitar una aguja que pueda pasar a través del orificio del avalorio que vayas a utilizar, yo voy a usar una de estas, y lo de nylon transparente, ya saben que yo uso el 0000 de Coatz, tijeras, y bueno, yo voy a estar usando esta cintilla de cuero rosa para que se note más como lo voy a hacer, pero esto solo es en lugar del hilo transparente, este no es necesario para ti. Ahora sí, vamos a comenzar. Como puedes ver, aquí tengo la cintilla rosa, son aproximadamente 20 centímetros de cintilla, y 12 avalorios transparentes, y voy a empezar pasando 3 avalorios por la cintilla rosa, aquí tendrías que usar la aguja, pero pues como esta cintilla es muy gruesa, lo puedo hacer sin aguja. Entonces teniendo las 3 hasta el fondo, voy a pasar una cuarta de un lado de la cintilla, y por el mismo avalorio del lado que salió la cintilla, voy a meter hacia el lado contrario la otra punta de la cintilla, y voy a jalar ambas puntas hasta que quede justo en el centro así los 4 avalorios, como se está viendo ahorita en pantalla. Posterior a eso voy a pasar un avalorio por cada lado de la cintilla, por cada punta, justo como se aprecia ahorita en el video, una de la punta derecha, otra por la punta izquierda, los pasamos hasta el fondo, se ve algo más o menos así, y posterior a esto vamos a pasar una tercera cuentita por una de las puntas, y posteriormente hacia el lado contrario pasamos la otra punta, jalamos y quedan así, formando un segundo juego, digamos, y pareciera que son 4, pero en realidad solo pusimos 3, la cuarta es la de las primeras 4, y repetimos este paso nuevamente, pasamos 2 avalorios transparentes, bueno, los del color que tú uses, por cada una de las puntas, y repetimos, la tercera la pasamos por una punta, después la punta del lado contrario, y jalamos los 2 cordoncitos para que nos queden así, como si fueran 3 juegos de 4 piedritas, que en realidad son de 3, la única que es de 4 es la primera, y repetimos, solo que ya nada más nos quedan 2 avalorios, entonces los ponemos así, y el cuarto va a ser el último de la línea o el primero que pusimos, lo vamos a cerrar de esta manera, entonces, dejen a un lado la charola, listo, ahora sí, vamos a pasar en el primer avalorio de un lado y del otro las cintillas, las puntas de la cinta, vamos a jalar muy bien cada una hacia el lado opuesto, y de esta manera se va a ir cerrando nuestra bolita de 12 avalorios, quedándonos justo de esta manera, posterior a esto, solo nos resta pasar uno de los extremos a través de las 3 piedritas o avalorios que quedan en cimita, para que llegue justo hacia el otro lado, al mismo lado donde está la otra punta para hacer un nudo, únicamente hay que regresar el hilito, yo aquí me ayudé de una hoja porque entonces sí, como está bien grueso ya no pasaba, entonces bueno, me ayudé de una aguja y de mis pinzas porque en serio no pasaba, está muy grueso este cordoncillo que decidí usar, pero era para que ustedes apreciaran perfectamente el procedimiento, entonces bueno, aquí ya me estoy ayudando de mis pinzas bien salvajemente, y así fue como regresé el hilo de una de las puntas, no importa de cuál sea, y ya que llegó a donde está la otra punta, pues lo único que resta es hacerle un nudito doble, aquí va a quedar súper gordo porque pues está bien gruesa la cinta, pero pues cuando lo hagas con avalorios redonditos y con el hilo transparente, pues esto prácticamente no se nota, entonces ya que quedó así, lo único que queda es cortarle las puntas sobrantes, y listísimamente listo, así es como queda, y ahora sí vamos a pasar a hacer una en serio con hilo transparente y con avalorios redonditos. Y bueno, acá tengo 12 perlitas y mi hilo transparente con dos agujas en cada extremo del hilo, y pues prácticamente voy a repetir el mismo, mismo, mismo procedimiento que acaban de ver, pero un poquito más rápido, porque pues de hecho ni siquiera se puede apreciar bien el hilo, por eso fue que lo hice con los otros materiales al principio, pero bueno, esto lo hice nada más para que vean qué bonito se ve con los avalorios correctos, con el hilo correcto, entonces si quieren pues adelantenle, adelantenle, hasta el último minuto para que vean el resultado, porque prácticamente estoy repitiendo los mismos pasos, si quieren verlo a más detalle pueden ponerle cámara despacito, slow motion aquí en el engrane de aquí abajito, pueden mediar la velocidad del video, pero repito, solo estoy haciendo los mismos pasos que hice en minutos anteriores en este video, así es que ahí voy en el segundo jueguito de piedritas, como pueden ver se empieza a ver bien bonito, y pues prácticamente eso es todo, repetimos los mismos pasos, y entonces yo los veo al final de este video para despedirme. ¡Suscríbete! 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 Así es como tenemos nuestra bolita de 12 abalorios. Ya ven como se ve súper bonita una vez que ya quedó con los materiales correctos, entonces lo pueden hacer con cualquier tipo de avalorio, la verdad queda mejor si las bolitas son redonditas, pero claro que todo depende de tu gusto y del diseño que vayas a hacer. Y bueno esto sería todo por el video del día de hoy, yo les agradezco muchísimo su atención haber visto mi video, ya saben que si les gustó déjenme su like, sus comentarios acá abajo, sus dudas, por supuesto que yo las resolvo con todo, todo el gusto de la vida, ya saben que yo los quiero un montón, no me voy sin antes dejarles muchos besos y decirles que los quiero mucho, cuídense y nos vemos hasta el próximo video, bye! ¡Gracias!